Después del tono, su llamada será vacunada Es tan grande la distancia de volver a verte Y me lleno de tristeza por el poder de perderte Y una noche fría que se va sin verte Y algo de mi cuerpo que quiere tenerte Y una noche fría que se va sin verte Estoy desesperado, yo quiero tenerte Y una noche fría, solo quiero verte Es difícil comprender que tú estés tan lejos Y no puedo controlar todo lo que siento He llorado noche y día por volver a verte Yo te quiero demasiado, no quiero perderte Yo te quiero demasiado, solo quiero verte Si intento llamarte, peor para mí Suena tu teléfono, tú no estás ahí Miro tu retrato amor, me siento morir Oye Montroy, Montreal, Canadá Dile a Carmen que tú es letra de Macanamá Luis Coronado Hoy yo siento una tristeza en mi corazón Y me lleno de tormento pensando en tu amor He llorado noche y día por volver a verte Yo te quiero demasiado, no quiero perderte Y otra noche fría que se va sin verte Yo te quiero demasiado, yo quiero tenerte Los recuerdos de tu amor, los recuerdos de tu amor No me dejan en paz Los recuerdos de tu amor, los recuerdos de tu amor Me hacen suspirar Coronado de nuevo atacando ¡Suscríbete al canal!